En el año 2021, una serie de históricas protestas paralizaron la isla de Cuba. El pueblo pedía una cosa, libertad. Ahora vamos a suponer un escenario. ¿Qué pasaría si lo consiguen? Si Cuba, después de tantas décadas de tiranía castrista, es finalmente libre. Los cubanos estarían ante una oportunidad única en su historia que podría catapultarlos y convertirlos en una potencia mundial. Lo sé, parece una locura, pero piénsalo por un momento. Tantos años de socialismo ha provocado un sentimiento anticomunista en la población cubana, en un pueblo que pide a gritos libertad. Esto no es cualquier cosa. Esto es muy similar a lo que ha ocurrido en países como Estonia, que tras varias décadas de decadencia comunista, lograron su libertad y tan solo unos años más tarde tienen un nivel y una calidad de vida superior a la de España. Pero hay una cosa que realmente me preocupa. ¿El cubano de a pie de calle realmente entiende lo que es el socialismo, el comunismo? Es decir, ¿realmente ellos entienden que esta decadente ideología ha fracasado en cualquier lugar en el que se ha probado? ¿O acaso cuando piensan en la palabra socialismo, ellos automáticamente la asocian con Fidel Castro? ¿Y creen que la revolución fracasó porque Fidel se corrompió? Porque si es así, entonces tenemos un grave problema. Verán, cuando la tiranía caiga pueden ocurrir varios escenarios. O llegue a Estados Unidos a imponer orden. O habrá una lucha de poderes bestial. Personas tratando de conseguir el poder dentro del país. Pase lo que pase, al final del día mi verdadero terror es que los cubanos caigan en las garras de un gobierno socialdemócrata. Y que un gran sector del pueblo cubano, al carecer de educación política, caiga en la trampa. Cuba solo puede convertirse en potencia si es liberal. No hay otro camino. Y esto es algo que a la gran mayoría de personas le cuesta mucho trabajo entender. Todos nosotros sabemos que el pueblo común confunde socialdemocracia y kinesianismo con capitalismo. Creen que son uno mismo, aunque no es así. Y esto es algo que tan solo unos años atrás yo también creía. Verás, en el año 2016 viajé al extranjero por primera vez en mi vida. Mi destino, Madrid, España. La primera vez que llegué a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas quedé impactado por su belleza. Y Madrid me pareció una ciudad espectacular y España un ejemplo a seguir. Cuando volví a México me pregunté. ¿Qué es lo que están haciendo los españoles también? ¿Por qué no agarramos y los imitamos? ¡Qué iluso era! Obviamente estaba completamente equivocado. España es un país en ruinas. Hecho pedazos. Los españoles tienen un 125% de deuda pública. Un sistema de pensiones insostenible. Si tú hoy eres un joven español, no te vas a jubilar. Te lo digo de una vez. Así que prepárate. Y si no fuera Polonia Europea, España ya sería la Venezuela de Europa. Y todo debido a su decadente socialdemocracia. Pero como te mencioné previamente, esto es algo que yo no sabía. Y obviamente la gente común tampoco. Y muchas de las cosas que hacemos los latinos es imitar a los países europeos. Como por ejemplo España. Mi temor es que en Cuba termina habiendo un sistema similar al español. Por lógica no sería tan malo como el comunismo. Habría un poco de comercio y por ende un poco más de dinero. Pero el progreso del país sería mínimo. Cuba pasaría de ser una tiranía comunista. A convertirse en un común, corriente y mediocre país latinoamericano. Y para muchas personas esto podría parecer bastante bueno. Pero no para nosotros. Tú y yo pensamos en grande. Y queremos construir un Dubái, un Singapur, un Hong Kong en La Habana. Hoy cuando ves los edificios en Cuba cayéndose a pedazos parece imposible. Parece muy lejano. Pero te aseguro que es mucho más probable de lo que te imaginas. Por ejemplo, cuando Lee Kuan Yew llegó al poder en Singapur. A los pocos años hubo un gran incendio que destruyó gran parte de la ciudad. Es decir, el país se había quedado incluso sin infraestructura. Era una pobre isla de pescadores arruinada y sin casas también. Y miren lo que se convirtió ahora en una potencia mundial. En un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Yo siempre tengo la idea de que si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? No, literalmente cualquier país pobre del mundo puede ser potencia. Si este video te está gustando no olvides darle like, compartir y suscribirte. Quiero que mires a tu alrededor. Cuba está cerca de Estados Unidos. Uno de los países más poderosos del planeta Tierra. Muchos ven esto como algo malo, pero yo lo veo como una oportunidad. ¿Por qué no aprovecharlo? Por ejemplo, actualmente está el Partido Demócrata en el país. Y tenemos a personajes como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez diciendo que paguen los ricos. Y te voy a decir una cosa. En donde hay problemas, nosotros debemos ver oportunidades. ¿Qué es lo que hacen los ricos cuando les suben los impuestos? Irse. Ellos buscan un nuevo lugar en donde estar. Pienso yo que países como México o Cuba, del cual estamos hablando hoy, podrían sin ningún problema ser la nueva sede de todos estos millonarios. Simplemente en Cuba se le deben dar todas las facilidades. Impuestos bajos, mano de obra barata, un país y un entorno que los valora y los respeta. Solo habría dos detalles importantes. El nuevo gobierno deberá garantizar seguridad jurídica. Es decir, que de la noche a la mañana no agarre y aparezca un Hugo Chávez y empiece a gritar expropiese por doquier. Expropiese. Y el segundo es que con la ayuda de los inversionistas y los empresarios se deberá mejorar la infraestructura y la comunicación del país. Por ejemplo, mejor acceso a internet, mejores carreteras, ver el tema del comercio marítimo y ¿por qué no? Crear un nuevo y mejor aeropuerto. Todo esto hará que poco a poco la isla de Cuba florezca. Allí está la clave, allí está el secreto. Es mucho más posible de lo que te imaginas. La transformación de Cuba no sería un proceso fácil y tardaría varias décadas. Los cubanos necesitan entender la importancia del libre mercado, el ahorro y la flexibilidad laboral. Y con convicción, firmeza y perseverancia será posible levantar a este país de la pobreza. ¿Quieres saber cuál será la materia prima que catapultará a Cuba a su más grande éxito? Su gente. Cualquier persona que haya visto a un cubano que viva fuera de Cuba se dará cuenta que es una persona sumamente trabajadora. El cubano quiere trabajar. El cubano tiene sueños, metas, ambiciones. Quiere que le dejen trabajar libremente. Y es que como los apoyos sociales que te da la tiranía son ridículamente bajos, dentro de Cuba existe todo un submundo, todo un mercado negro en el cual todos y cada uno de los cubanos debe colaborar para conseguir el pan que les dará de comer. Es decir, hay un pequeño empresario dentro de cada cubano. ¿Quieres ver lo que los cubanos son capaces de hacer cuando se les deja en libertad? Ve y date una vuelta por Florida. No tengo la menor duda de que con liberalismo, tarde o temprano, Cuba no solo será libre, sino que se convertirá en uno de los países más prósperos de toda América Latina. ¡Suscríbete al canal!